Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque, todavía es temprano, vamos a conversar un poco, hemos invitado a algunos especialistas para conversar sobre el tema del tratamiento del caso Ángeles Rawson en los distintos medios de comunicación, porque por cierto ha habido estudios y nociones nuevas respecto de la ocupación que hubo al aire del tratamiento de este tema y la caterva de cosas que se han dicho sobre justamente inexactitudes que se han dicho alrededor de la causa. Para eso tenemos algunos invitados, está con nosotros Alicia Ramos, que es directora de investigación y producción de LASCA, Adriana Amado Suárez, que es analista de medios, profesora en la Universidad de La Matanza, y José Machaín, que es consejero en la legislatura porteña del bloque del Frente para la Victoria en el Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, y es secretario de Infancia del Movimiento Evita. A los tres, muchísimas gracias por haber venido. Arranquemos con la primera pregunta, bastante elemental, que me parecería interesante encontrar de parte de cada uno de ustedes una apreciación, aunque sea general, respecto de lo que pasó en estos por lo menos 15 días del tratamiento que hubo en los distintos canales de televisión sobre el caso de Ángeles. Bueno, sí, la verdad es que, como bien dijiste, desde que comenzó el caso fue una sucesión, por decirlo de alguna manera, de hechos bochornosos, ¿no? Desde que se inventa una violación, la primera vez que los medios, no sé si es la primera, pero esta vez los medios construyen una violación en este sentido, y lo que no hay que perder de eje es que es una niña, un adolescente, y que estuvo absolutamente maltratada por muchos medios. Yo creo que el pico máximo del maltrato fue la emisión de las fotografías que publicó el radio, el diario MUI, el viernes pasado, que, bueno, creo que fue el punto máximo de la pérdida de la ética y de la dignidad. En ese sentido, AFSCA tiene muchas maneras de abordar la temática, haciendo infringir, porque en términos legales, la verdad que es una ley, la 26.522, de servicios de comunicación muy amplia en términos de derecho, tiene tres artículos particulares que pueden hacer infringir este tipo de emisiones, lo que se ve al aire, lo que se escucha por la radio, que son el 68, el 70 y el 71, y los tres pueden ser abordados también desde el artículo 107 como falta grave por el mal tratamiento de esta temática. En ese sentido, bueno, el presidente de la AFSCA, Martín Sabatella, está con la decisión absolutamente firme y política de llevar adelante todas las sanciones que sean necesarias para aplicar aquellos medios que hayan maltratado la temática, que fue desde el principio prácticamente que se dio a conocer el hecho. Mariana, tenemos algunas placas mientras escuchamos las opiniones para ir mostrando respecto de estudios que se han hecho sobre la utilización del aire, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, la consultora EGES hizo un estudio muy interesante, contó la cantidad de horas que el tema estuvo en el aire en la televisión, desde el día de la desaparición de Ángeles Rawson, el 6 de junio hasta el viernes pasado, que fue el 28 del 6, en total fueron 594 horas de aire, y vos fíjate ahí, 47% de la cobertura, casi la mitad se la llevan tres canales, C5N es el primero, América TV y América 24, la mitad de casi de estas 594 horas, que equivalen, y esto hay que decirlo, a casi 25 días sin interrumpir los de aire de un solo canal, o sea, pensar 25 días seguidos, Hablando solo de eso. Solo de eso, un solo canal, ahí vemos esas 594 horas, que equivalen a esa cantidad de tiempo, y esos tres canales que mencionábamos, fueron los que se llevan casi el 50% de la cobertura, y el tema transitó por más de 40 programas, que esto también, ¿no? hegemonizó la pantalla, independientemente de qué se trataba el programa. Claro, claro. O sea, no eran solo los noticieros, no eran solo los programas informativos, o en el caso nuestro, que lo hemos tratado también desde alguna perspectiva, sino todos los programas de chimento, los programas de paneles, todos los programas tenían este tema como central. Ahora, Adriana, hay una cosa ahí, que yo entiendo de alguna manera la lógica que plantea Alicia, respecto de los sobrepasos que hay, sobrepasos naturales, naturales en el sentido de que hay sobrepasos habituales. Que hay que desnaturalizar. Que hay que desnaturalizar, por supuesto, pero yo entiendo también que ese diálogo, digamos, entre el sobrepaso y la sanción, es una de las cosas que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, no es una novedad para plantearlo en esos terminalistas, si se me permite. No, no, claro. Digamos, una cosa que viene pasando, y que probablemente haga un síntoma más grave, o más incomodante, alrededor de casos policiales, de las características de una menor y de un abuso, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para salir de esa lógica, de esa dialéctica, y que unos escuchen a otros, digamos, y que se pongan, digamos, ahí como cosas razonables de por medio, en vez de la exageración y la sanción? Me parece que nosotros estamos como muy concentrados en la emisión. Entonces es cierto que hubo muchas horas, hubo muchos canales que hicieron de esta cobertura su tema principal, pero si nosotros lo ponemos desde el lado de la ciudadanía, de la gente que estaba viendo, no se dio tal hegemonía. Por ejemplo, un dato es que los programas de la tarde, que habitualmente son de entretenimientos, y que tomaron este caso, y que lo mantuvieron casi durante dos semanas, no es que mejoraron sustancialmente sus niveles de audiencias. Y si vos ves los otros programas que estaban enfrente de esos otros, como unas telecomedias, incluso telecomedias que se pasaron ya varias veces, la gente le dio más audiencia a eso. Es decir, que me parece que a nosotros nos falta triangular la problemática, y ver si efectivamente la gente se está apropiando de esto como un tema, como una afición, como un gusto. Porque ese es el gran argumento, digamos, lo pasamos porque la gente lo pide. El morbo, ¿no? El morbo de la gente. Es que generalmente se excusa en la gente la propia falta. Lo cierto es que nosotros no tenemos ningún estudio de lo que la gente está haciendo con eso. Los indicadores que nosotros podemos ver es que esto lo que genera, obviamente, es una cuota de novedad. Entonces, en el primer momento, o cuando hay algo que hace avanzar la información, obviamente, eso captura la tensión. Pero esa tensión es muy difusa, y esa es incluso la razón por la cual los programas que sí hacían de esto su caballito de batalla, cada vez iban exagerando la nota. ¿Por qué? Porque veían que la tensión se difunde. Entonces, me parece que también seguir apretando en la emisión, lo que genera es magnificar, seguir magnificando el caso. Digo, cuando, si uno tuviera... Para poder sostenerlo también como tema. O sea, necesitan retroalimentar para poder sostenerlo. Exactamente. Es decir, que, fíjate vos que el propio sistema, como que se muerde la cola a sí mismo y lo sigue sosteniendo, cuando en realidad, si vos pusieras una oferta interesante que captura esa tensión alternativa, es muy probable que esto se extinguiera. Pero, ¿qué pasa? La industria se mira una a otra y dice, ellos lo tienen, nosotros también, ellos lo tienen, nosotros también. Y después, dice, bueno, es lo que la gente pide. Genera, digamos, a partir de que, bueno, creció un poquito la audiencia. Pero lo cierto es que no hubo un crecimiento desmesurado del rating en estos noticieros o en estos programas que lo tuvieron. O sea, no alteró, digamos, la lógica de competencia entre los canales. El que iba primero, seguía siendo primero, el segundo, segundo y así. Exactamente. Como sí lo generó las situaciones extraordinarias, como fue el caso de las inundaciones de La Plata. Que ahí sí hubo un verdadero dispare de interés de la audiencia. Pero que también se agota en la medida que la situación se soluciona. Entonces, creo que es cierto que, digamos, uno nunca va a estar en contra de unos medios más responsables. Pero me parece que si se impusiera en la discusión la opinión de la ciudadanía, de las audiencias, de la gente, auténticamente, se rompería parte de este mito de que es lo que quieren. Que es lo que quieren. José, sería interesante que vos contaras que vos perteneces al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un órgano de la ciudad, de Buenos Aires, que pretende proteger los derechos de los niños. Sí. ¿Y pensás que hay alguna forma de proteger en estos casos a una niña que además fue asesinada? Que, digamos, su aparición en los medios de esta forma, ¿hay forma de protegerla? A ver, yo quería, me gustaría aportar una cuestión más de, independientemente de la cuestión del tratamiento de los medios, sino la cuestión específicamente del tema del derecho, en este caso de Ángeles. Hay artículos concretos en la ley de infancia de la 26.061 que indica que no se puede avanzar sobre la dignidad de los chicos. Entonces, hay articulados tanto en la ley nacional como en la ley local, en la cual podemos encuadrarnos en que no se puede decir cualquier cosa y decir cualquier cosa en pos de la libertad de prensa cuando estamos hablando en este caso de la dignidad, la intimidad de los chicos. Entonces, que los 500 y pico de horas que se mostraban ahí que se pudieran haber tocado, no es mi preocupación, mi preocupación es la calidad de la información y cómo se abordó y se trató a Ángeles y a su familia hablando de su intimidad, de si, de las mostrando, poniéndole, mostrando sus fotos de la intimidad del Facebook donde no importa si están en la red social, se la ponen en público cuando no es la intención. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que abordar es que algunos responsables de medios tienen que asumir la responsabilidad que tienen de no dar cualquier cosa y decir cualquier cosa. Todo no vale. Todo no puede valer. No puede valer. A mí me llama mucho la atención justamente el director de MUI, el señor Horacio Convertini, paradójicamente es muy llamativo. Recientemente, en mayo, ha sido premiado como autor de literatura infantil. Me llama la atención que se supone una persona que debe tener una sensibilidad para poder acercarse desde la literatura infantil haya podido tomar una decisión de que no importa nada, donde evidentemente ha dejado de lado esa sensibilidad que lo acerca y que la debe tener porque si ha sido reconocido como autor de literatura infantil la debe tener para poder llevar a mostrar esas cuestiones tan aberrantes. Ahora, ¿cuáles son las ilegalidades, vamos a decir así, que se cometieron? Para que tengamos una idea todos también y sepamos al momento de consumir una cosa de esta naturaleza, saber cuándo se está cometiendo una ilegalidad. No, no, la ley no te indica esto, esto es otro llamado a la justicia porque habiendo este corpus normativo que debiera más allá de los acontecimientos tomar estas leyes y si dice la ley no se puede Lo que pasa es que yo entiendo que es posterior, José porque es posterior lo que pasa frente a esta situación el padre de Ángeles ya dijo voy a iniciar acciones legales pero ya ya pasó Si es posible y eso lo hablábamos la otra vez con otros especialistas que convocamos es crear algún tipo de regulación o autorregulación porque uno cuando habla de medios y habla de regulación siempre genera cierta escozor ¿no? Si es posible algún tipo de acuerdo para no pasar esos límites porque evidentemente son necesarios esos acuerdos porque si no los límites se pasan en cosas tan obvias porque uno dice ¿cómo se publicó la foto del cadáver de una niña en una bolsa en la tapa de un diario y se publicó? Puede haber protocolos puede haber apelación a códigos de ética como Fopea el viernes lo hacía ahora yo creo que ya a esta altura donde hubo casos el caso Candela el mismo al inicio de este mismo caso el caso Nora Dalmaso también serían publicadas las fotos a esta altura del partido los responsables de los medios televisivos gráficos no pueden hacerse los distraídos y decir yo no sabía no tenía muy claro y entonces lo publiqué porque yo trabajo en la prensa yo creo que está claro se ha hablado mucho se ha dado claramente algunos parámetros y no hay cosas que deben saber que no se puede hacer y que es respetuoso sobre todo en el caso de los chicos que no hay que avanzar en este tipo de cuestiones ¿les parece que una situación como esta de poder debatir digamos sobre algo que se ha publicado también funciona en este sentido instructivo respecto de las responsabilidades que tiene que adoptar un editor etcétera totalmente hay un aporte siempre y cuando se haga con el lector del propio medio porque si nosotros analizamos digamos nuestro público está de acuerdo con algo que hacen los otros medios de ahí que las instituciones de ético de autorregulación no funcionan hacia adentro de los medios funcionan como un contrato con su propio lector entonces me parece que eso es lo que está faltando que ese diálogo no sea de unos que no son los lectores de ese medio también hay que preguntarse qué le pasa al lector de ese medio que o cómo reaccionó agotó la edición de muy del diálogo entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar también la otra cuestión que es qué nos pasa a nosotros como sociedad que estamos tan tan ávidos de este tipo yo no lo llamaría morbo porque estamos hablando de comportamientos colectivos y el morbo es una patología privada pero también tiene que ver con algo que nos está pasando y en donde por más que uno siga apretando estamos en un sistema de comunicación en donde uno puede agotar o pedirle a la televisión que no lo pase pero van a ir a buscar el video de YouTube o sea estamos pasando como un sistema bastante inquietante en lo que hace a los contenidos entonces se impone esa responsabilidad compartida con la ciudadanía Adriana, Alicia les agradezco enormemente lamentablemente una cosita sola quiero decir dedicamos 590 horas pero no tenemos un minuto no, no lo que decía la compañera es muy interesante lo que yo digo es que como Estado Nacional nosotros tenemos que obviamente lo que ella habla de la sociedad es así nadie lo puede desconocer pero como rol del Estado el AFSCA por ejemplo como organismo de control como Estado Nacional tenemos que velar porque estos derechos se cumplan la ley que mencionó José la 26061 de protección integral para los derechos de los niños niñas y adolescentes se contempla íntegramente en un artículo de nuestra ley entonces nosotros la sociedad por su parte yo creo que no hay una medida sola pero como organismos del Estado tenemos que hacer también que esto se garantice Alicia, Adriana muchísimas gracias por haber venido esperemos que haya servido para algo y sobre todo para que ustedes que están del otro lado también aprendan que como consumidores de información tenemos todos un rol vamos a un corte en un ratito volvemos que todavía es temprano vamos a un corte